Efecto rebote en el IBEX 35 y en Europa. Los principales mercados bursátiles han subido con fuerza este martes tras las caídas sufridas este lunes debido al estallido del conflicto entre Israel y Palestina. El motivo de estas alzas parece ser que el mercado está entusiasmado ante la posibilidad de que la Reserva Federal no vuelva a subir los tipos de interés en lo que queda de año. Las últimas declaraciones de miembros de la FED parecen apuntar en este dirección ya que han alertado que habrá que tener mucho cuidado a la hora de seguir apretando las tuercas a los mercados tras los últimos datos conocidos como el informe de empleo del pasado viernes. Este jueves se conocerá la lectura de inflación en Estados Unidos que dará más pistas sobre cuál será la hoja de ruta a seguir por parte de la FED. En Europa la narrativa parece ser distinta ya que el gobernador del Banco de Austria Robert Holzman ha indicado que el BCE podría volver a subir los tipos de interés una o dos veces más si se producen choques adicionales en la economía. Cabe señalar la moderación del rally de los bonos. Con los mercados de bonos estadounidenses cerrados ayer por el festivo del Columbus Day ha habido que esperar hasta hoy para ver cómo los rendimientos se han relajado claramente.